Sabemos que la pandemia del coronavirus llegó para quedarse. Sabemos que se trata de un virus letal que nos afecta a todas, todos y todos por igual. Sabemos que no hay una cura posible en el corto plazo. Sabemos que la única respuesta fue el aislamiento social y que esa respuesta no da igual para todos los sectores sociales. Reconocemos que no todos tenemos una vivienda digna, que no todas ni todos tenemos relaciones saludables en el interior de nuestros hogares, que no todas ni todos podemos acceder a las políticas públicas inclusivas. Sabemos también que el dengue ha causado estragos en nuestros territorios. Es por eso que nosotros desde la Universidad Nacional de La Rioja, desde los departamentos de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas y de Ciencias Humanas y de la Educación, nos propusimos llevar adelante un trabajo que dé cuenta de esas diferencias sociales, de las consecuencias que el aislamiento está causando en la población más postergada y más vulnerable. Con los resultados de dicho trabajo, nos acercamos al gobierno local con propuestas de articulación a fin de dar una respuesta más efectiva, considerando la realidad de los territorios. Pero también hicimos llegar estos resultados al gobierno nacional a fin de que se escuchara la voz de los sectores que menos tienen. La UNLAR está comprometida con el trabajo en territorio, seguimos aportando nuestro granito de arena. Creemos que entre todas, todos y todos, haremos posible salir adelante.